Yo creo que estamos ante una coyuntura crítica, extraordinaria y sumamente peligrosa. Este peligro que se ha ido agudizando en los últimos dos o tres años, pero ya se advertía desde el comienzo del gobierno de López Obrador. Estamos ante una situación tremendamente anormal debido a varios factores, pero yo lo centraría en lo siguiente. Estamos ante unas elecciones en los que existe la posibilidad, la peligrosa posibilidad de que se mantenga un régimen caracterizado por la militarización de funciones civiles. La corrupción, sobre todo la corrupción política, que es evidente en muchos elementos, pero también corrupción del tipo financiero. El tercer punto es el crecimiento de la inseguridad y que tiene que ver con la militarización en cierto sentido y con la eliminación de la policía federal. Es decir, el tema de la inseguridad que incluye tasas elevadísimas de homicidios, una cantidad de desaparecidos, verdaderamente estratosférica, es verdaderamente alarmante y es la tercera característica de este régimen. En cuarto lugar está el presidencialismo autocrático, este autoritarismo que se pretende renovar. Yo lo he caracterizado como un populismo de derecha reaccionario. Bueno, estos elementos a los cuales se podría agregar el desastre en el sistema de salud y el desastre en el sistema educativo es lo que el partido oficial y su candidata están tratando de continuar, de colocarlos como lo que ella llama el cuarto piso de la transformación. Ninguna transformación realmente como la prometida ocurrió, nada parecido a una transformación como la Revolución Mexicana, la Reforma o la Independencia. Eso fue un absurdo total que todavía se mantiene en esa idea de la 4T. El fenómeno Xochitl es un fenómeno que se ha acabado imponiendo por la fuerza social que hay detrás de ella a los propios partidos. El espectro de partidos que tenemos ahora es muy complejo, no es tan fácil caracterizarlos, pero son los partidos, esos son los tres partidos que firmaron el acuerdo para la transición democrática en la época del presidente Zedillo. No hay que olvidarse de ello. Esos tres partidos no son homogéneos. Yo diría que dos de ellos son dos variantes de la derecha. El PAN es una antigua derecha independiente de las tradiciones nacionalistas revolucionarias y que está cruzado, está cruzado diferentes corrientes, pero ahí predomina, digamos, lo que yo llamaría una derecha democrática liberal. Correcto. El PRI es un partido más complicado porque tradicionalmente ha sido lo que yo llamaría la derecha revolucionaria, la derecha nacionalista revolucionaria, pero como todos sabemos, el PRI es un partido con muchas corrientes. Incluso algunas, lo que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas se desprendieron de ahí, era su corriente populista. Y que esa corriente populista del PRI acabó dando lugar al fenómeno López Obrador, solo que dio con López Obrador un viraje a la derecha, claramente reaccionario. Se mantenía más o menos en la izquierda, en el PRD, pero acabó volteándose, dando un giro a la derecha. Mire, la Marea Rosa es un movimiento todavía más fragmentado y plural que los partidos que he descrito. Hay en todo, hay desde posiciones clarísimamente de izquierdas, socialdemócratas, reformistas, etcétera, hasta las derechas de, por ejemplo, un club de leones de una pequeña ciudad de provincia. Y en medio de eso hay una pluralidad enorme de posiciones, de todas clases, hay de izquierda y derecha. Entonces, es un movimiento que se ha homogeneizado porque se ha advertido el peligro del autoritarismo del gobierno y el peligro de que se interrumpa la transición democrática. El peligro peligra la democracia. Eso es lo que los une, pero es un abanico, es un abanico, un multicolor. Difuso. Muy, muy, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasará después? En gran medida, eso dependerá de quién gane las elecciones. Correcto. Si gana el autoritarismo, si gana Morena, si gana la línea oficial, yo creo que la marea rosa continuará teniendo una función importante para frenar en lo posible las opciones más autocráticas. Si gana Xochitl, cosa que es posible, a pesar de lo que digan las encuestas, pero la mejor encuesta serán las elecciones, entonces es muy posible que la multiplicidad de posiciones de la marea rosa implique su lenta disolución. Pero sí, podría ocurrir o podría transformarse parte de ella, no en su conjunto, porque es muy dispar, en un nuevo partido político. Eso es muy difícil de saber en qué se va a convertir. Es demasiado complicada, demasiado alambicada la situación interna de la marea rosa. Hay que asistir a estas manifestaciones que ha habido para darse cuenta de que está compuesta de gente, de personas de muy distinta posición política. Las une el peligro que enfrentamos, el peligro de erosión de la democracia, el peligro que representa la autocracia y el autoritarismo. Bueno, de momento lo que ocurriría es que habría un gobierno de coalición, que eso es lo que han planteado. En efecto. Coalición de los tres partidos que hay. La marea rosa ahí, yo creo que influiría, de alguna manera, en la política que Xochitl pudiese implementar y los gobiernos de coalición pudiesen armar, porque es una fuente inédita de ideas, de ideas que vienen de muchas posiciones diferentes. Creo que dentro de ella está adquiriendo fuerza una tradición política que en México no ha logrado arraigar nunca plenamente, que es la socialdemocracia, el reformismo democrático. Entonces, pero también se filtran a través de la marea rosa ideas que vienen incluso de derecha bastante dura, muy marginal, no está muy presente, pero de derecha tradicional, de derecha de tipo religioso cristiano o católico. En fin, es un universo difícil, pero claro, a un gobierno, la presencia de la marea rosa, a un gobierno de Xochitl, puede significar una fuente de ideas y de renovación. Bueno, sin duda, lo que más legitimaría a Xochitl si gana, pues son los votos, desde luego. Pero, como estamos en una situación peligrosa, como he dicho, si gana Xochitl, si los resultados electorales le son favorables, está por verse si el presidente López Obrador los acepta, o si no, inicia una agresiva guerra contra Xochitl para impedir que tome el poder. López Obrador no ha aceptado nunca ninguna, pero ninguna de las elecciones en las que ha participado. Entonces, esta en la cual está participando, por cierto, ilegalmente, como una chachalaca, como la chachalaca que él denunció, está participando en estas. Y yo, si pierde su candidata, yo dudo mucho que López Obrador lo acepte. Y la marea rosa puede implicar un movimiento importante de legitimación y apoyo del triunfo de Xochitl. De ser el caso, doctor, ¿habría marea rosa para rato? Habría marea rosa para rato porque tendría una función muy importante que sería la defensa de la democracia ante una posibilidad de que el poder ejecutivo quisiese intervenir y bloquear los resultados electorales, denunciarlos como trampas, como falsos, etc. Lo que siempre ha hecho el presidente en todas las elecciones que ha participado. Incluso en la que él participó, dijo que había habido muchas trampas, pero que se había impuesto el pueblo, lo que llama él el pueblo. Cuando en realidad eso, él ganó, eso es mi análisis de la situación, en buena medida porque el PRI y las estructuras sindicales ligadas al PRI lo apoyaron.